El Ejército de Guadalupe El Ejército de Guadalupe La religión católica como única aceptada Se cambia el gobierno eliminando el sistema monárquico y se establece un gobierno liberal Socialmente se pretende una mayor igualdad Se prohíbe la esclavitud y las cascas Se prohíben las alcabalas, estancos y el tributo de los indígenas Llega de España Francisco Javier Mina, quien lucha a favor de la nueva España Vicente Guerrero sigue en la resistencia contra los españoles a pesar de contar con pocas tropas Mi patria es primero Entre Vicente Guerrero y Agustín Disturbide se da el abrazo de Acantempa Como señal de que la guerra había terminado y México había logrado su independencia En Iguala Guerrero se da el plan de Iguala Que es el primer documento en el que se declara la independencia de México ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! En Córdoba Veracruz se firman los tratados de Córdoba Donde se reconoce a la nueva España como un imperio independiente El 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante entra victorioso a la Ciudad de México Y al día siguiente se firma el Acta de Independencia de México ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!